Hace mucho rato que no hacemos esta sección en el caído Es que sé que lo necesitamos porque hoy día es martes, 12 de septiembre Queda poquito para el aguinaldo Pero todavía hay que comprar carne y esas cosas Exactamente Queremos saber a esta hora de la mañana ¿Cuál es tu motivation? ¿Tu motivation a esta hora de la mañana puede ser Despertar a tu hijo para ir al colegio? Sí, pues a verla Queremos saber a esta hora Si tu motivation es totalmente que estás esperando Las fiestas patrias Si tu motivation es tomarte un terremoto ¡Ay, qué rico! Motivation mañanera a través del WhatsApp, Carolina WhatsApp, más 569-624-58214 Hola, chiquillos, mi motivation es que el viernes salgo de vacaciones ¡Bueno, qué rico, qué bacán! Chiquillos, mi motivation de la mañana son mis deudas Las deudas, todas las deudas que hay que pagar ¿Tu motivation desde que nací ando motivado? ¡Bueno! Bueno, bueno, los cabros, mi motivation es el aguinaldo ¡Eso! ¡Con tutti! Hola, chiquillos, buenos días Mi motivación de todos los días Y mi familia, mi cita y mi pareja ¡Qué bacán! Buenos días, mi motivación es salir a trabajar hasta hasta con... para dar un mejor futuro a mi guaguito ¡Eso, bacán! Hola, chicos, las deudas La mejor motivación para despertarse temprano Las deudas de Luchito... ¡Ah, las deudas! ¡No, ya! Las motivation de Luchito son sus perritos ¡Ah! Bueno, chiquillos, buenos días, buenos días Mi motivation es invitar a mi familia a estas fiestas por primera vez ¡A mi parcela, compadre! ¡Wow! ¡Se viene, se viene! ¡Oh, caray! ¡Señores y señores! Hola, Radio Carolina Hola Soy Renato Moreira Y mi motivation es mi cumpleaños de mañana ¡Oh, bueno! ¿Nos voy a invitar o no nos voy a invitar? ¡Motivation! Buenos días, chiquillos Obvio que el motivation de la mañana es el desayuno ¡El desayuno, chicos! ¡Esa! Yo pensé que iban a decir nosotros ¡Esa! ¿Aló? Buenos días, chiquillos, ¿cómo están? Desde Coquimbo Mi moto te va a... Sí, qué bacán Sí Hola, mi motivation es mi hija Josefina, la amo ¡Ay, qué bonito, qué bacán! Muy bonita la Josefina ¡Aló! Bueno, los cabros Mi motivación es que el sábado me voy a la casa de mi mamita Durante toda la semana a regalonear ¡Oh, qué rico! ¡A regalonear a mamá! Hola, Radio Carolina Aquí nos voy a escuchar ¡Lo vamos a escuchar! ¡Lo vamos a escuchar con mi intelecto! ¡Ascana! I'm a skate man Mi motivation esta semana es el viaje a Brasil que me pego el viernes ¡Uuuh! ¡Oh, Luchito! ¿Por qué no nos hacemos el programa de Brasil? Mi motivation es mi beni y mi pipa Mi perrita Buena, buena, cabro Mi motivation es que vuelve popín ¡Pinca! Ya La motivation de septiembre me gusta ¡Vuelve, motivation, vamos! Hola, Radio Carolina ¡Hola! La motivation de esta semana es mi perrito ¡Aww! ¡Qué bonito, qué bacán! ¡Hola, Radio Carolina! ¡Uh! Vamos a cambiar el colegio ¡Vamos para acá! ¡A atrasado! ¡A atrasado! ¡A atrasado! ¡Aló! Hola, Radio Carolina Y nada, mi motivación para despertarme son ustedes ¡Ay, muchas gracias! Ahí está Filippo Y nos vamos con el último Motivation de la mañana, Isabela Bueno, los chiquillos, vamos de Motivation con este taco de despucio hasta la Fox ¡Oh, pero ¿cómo hay que ver? Pues Motivation nos va escuchando los otros, pues, amigos